Hola queridos niños, queremos animarles a que esta semana puedan recordar las 36 lecciones que hemos revisado hasta el día de hoy. Vamos a hacer un pequeño resumen que comenzamos en este momento. Recordemos que la lección número 1 vimos que recibimos a los demás con gozo. Quiere decir que cuando nos visiten y vengan a nuestra casa, nosotros necesitamos recibir con gozo. También vimos que necesitamos servir a otros, pero cuando nosotros servimos a otros necesitamos realizarlo de manera voluntaria y de buena gana. También vimos el tema de ser pacífico y la Biblia llama bienaventurado a aquellos que hacen la paz. Vimos el tema es digno. ¿Y qué es ser digno? Esto tiene que ver con nuestro comportamiento. Nuestra forma de comportamiento debe ser digna y este comportamiento debe ser tanto en público como en privado. También vimos el tema no es rebelde y aquí podemos ver en Colosenses 3.20 que ustedes se van a acordar que dice hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto es grato en el Señor. También vimos el tema de perdonador y cuando hablamos de perdonador necesitamos nosotros perdonar de corazón y este perdón debe ser genuino y también debe ser sincero. Y también vimos el tema de bondadoso y esto ustedes también se van a acordar de un cántico que es especios 4.32 a donde dice sed bondadosos unos con otros tiernos. Entonces necesitamos ser bondadosos con todas las personas que están a nuestro alrededor. Le doy el paso a la siguiente hermana. Queridos niños continuamos con nuestro repaso. El tema no es envidioso. No debemos sentirnos mal porque otras personas tengan lo que nosotros no tenemos. Ya sea una muñeca, una pelota, un playstation. No debemos envidiar. Debemos estar contentos con lo que tenemos. Ser humildes está relacionado con el tema. No es orgulloso. Nadie quiere andar con alguien que es orgulloso. Debemos aprender a no exhibir nuestras calificaciones si nos sacamos accidentes notas o si nosotros tenemos una habilidad que los demás no tienen. No debemos sentirnos mejor que ellos sino dar gracias a Dios en todo. El tema amoroso lo vimos repetidas veces y en varios enfoques. En primer lugar, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y cómo lo demostramos? Viniendo a las reuniones, dando alabanzas a Dios. A nuestros padres, ¿cómo demostramos nuestro amor? Ayudándoles. A nuestros amiguitos, invitándolos a la reunión y orando por ellos. Y también perdonando a nuestros prójimos. Dispuestos a sacrificarse. ¿Se acuerdan del niñito que tenía sus panes y peces y los compartió con otras personas? Nosotros también debemos aprender a compartir. Ser verdadero. No esconder las malas acciones. Sino decir la verdad en todo tiempo. Ser veraz. ¿Se acuerdan del cántico de Efesios 4.25a? Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo. Los queremos niños. Damos paz a nuestra hermana Vanessa. Hemos aprendido que debemos ser compasivos, bondadosos y generosos. Es decir, entender cómo se sienten los demás, ser gentil con ellos y ayudarlos siempre y con lo que más podamos. También debemos tener una buena conciencia al siempre hacer lo correcto y no lo incorrecto. Por otro lado, es necesario que seamos flexibles y tolerantes. Pero no es que seamos así de flexibles y que nos estiremos lo más que podamos. No. Sino que debemos ser pacientes con los demás y demostrar que no insistimos en hacer lo que queremos o lo que pensamos. Sino que nos adaptamos. Además, siempre debemos ser agradecidos. Es decir, siempre, en todo momento y toda circunstancia, dar gracias por todo. Sea bueno, sea malo, sea rico, sea malo. Siempre dar gracias por todo. Queridos niños, queremos recordarles las lecciones que ya hemos aprendido. Si alguien llega a nuestra casa y llega a visitarnos un par de días, debemos de ser hospitalarios, debemos de estar muy alegres porque nos llegan a visitar. Ser amables, ser gentiles, estar gozosos. Y no solamente cuando alguien llega a nuestra casa a visitarnos, estar gozosos. En todo tiempo debemos de estar gozosos. También recordemos que debemos de ser personas justas. Que no vamos a cogernos el pedazo más grandote del pastel o querernos comer todo. No, debemos de aprender a compartir. Debemos de ser justos. Y de esta manera vamos a ser personas llenas de luz. ¿Por qué? Porque las personas que están llenas de luz aborrecen lo incorrecto. Entonces, lo incorrecto es ser una persona injusta. Eso es incorrecto. Entonces, eso es no estar lleno de luz. También aborrecen las mentiras. De esta manera llegaremos a ser personas hermosas. Y no solamente hermosas porque nos peinamos o nos vestimos bien o nos maquillamos. No, llegaremos a ser personas hermosas porque somos amables, porque somos justos, porque somos bondadosos, porque somos muy respetuosos con nuestros padres. Y por último, recuerden que debemos de ser mansos. No discutir o pelear por todo. No, debemos de dialogar para llegar a un acuerdo y ser mansos. Con esto no quiero decir que si alguien viene y le agrega, usted se deje pegar. No. Si pasa eso, usted debe de acudir a una persona adulta para que lo ayude. Sí, pero sí evitar peleas o las confrontaciones. Debemos de dialogar para que esa otra persona no pelee conmigo. Eso es todo, mis queridos niños. Nos extrañamos mucho, 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 mucho. Cuídense. Bendiciones. Chao.